Se lo cuenta Tony a Percy Guzmán. Entonces, ¿qué es lo que dicen los artistas? A veces de esas experiencias, las más tormentosas, las más dolorosas, surgen las creaciones más sublimes. Y resulta que después del distanciamiento y la reconciliación con su mamá, Tony Zuccar crea esta canción, que en realidad es un himno para su mamá, pero además para todas las mujeres. Es una canción que compuso, además, y que la India debía interpretar, y como le dice Michato Pelsi, que lindo, le cuenta, esta canción no la podía cantar yo sola, tenía que cantarla con Mimi Zuccar. Y hacen un trío con otra cantante cubana, y esta es la parte sabrosa del reportaje, porque aquí, así como tiene su cuota de drama, tiene su cuota de sabor, porque Día D fue el lente testigo exclusivo de la grabación del videoclip de la última composición de Tony Zuccar en el Montú Mental de Ate. Entonces, ya vieron, tiene de todo un poco, es emocionante, es dramático. Este es el reportaje exclusivo de Percy Guzmán. En mi familia no se va a romper, ¿me entiendes? Y eso para mí era muy importante, porque el fío padre es como la fiera de la familia, y es como que, wow, o sea, es mucho para mí. Esta noche, Tony Zuccar abre su corazón para confesar una triste historia de su vida que pocas veces cuenta. Un complicado episodio de interminables discusiones y peleas que terminaron alejándolo de su madre. Pero gracias al buen temple de su padre, el señor Antonio, quien logró que el amor derrotara el rencor que se había apoderado de su familia, hoy los Zuccar celebran estar más unidos que nunca. Y mi esposo tiene mucha paciencia, y él siempre me decía, no, Mimi, vas a ver que todo va a cambiar, no te preocupes, todo va a ir bien. Y así fue. ¿No se ve? Así fue, y hasta el día de hoy estoy tan, tan feliz, porque la familia está, pero tan unida, más unida, que nunca estamos ahorita. Esta unión ha logrado que el dos veces ganador de los Grammys latinos, Tony Zuccar, presente este nuevo proyecto musical. Sin Fronteras es una rica salsa dura con calle, timba y saoco, que empodera a la mujer y reivindica la unión con su adorada Mimi. Además, dos estrellas acompañan a la mamá de Tony, la cubana Jaila Monpie, y nuestra engreída amiga de la casa, la India. Saco Percy, de madre, saco, tatito, Percy. Tony Zuccar, apretaste otra vez. Échale azúcar. Buenos días, maestro. Llegamos, llegamos, que hayamos, que hayamos. Un placer, un placer, muy bien, gracias. Súper bien, feliz, emocionado de estar aquí otra vez, en Perú, y esta vez con un proyecto muy chévere. Y nada, vamos a comenzar el día con un rodaje muy especial. Es un sueño, de verdad. El último miércoles, desde muy temprano, nos encontramos con Tony Zuccar en uno de los lugares que hoy llena de orgullo a los chalacos. Las tradicionales calles de Callao Monumental en el barrio de Castilla fue la locación elegida por el equipo de producción para la realización del videoclip Sin Fronteras. Mucho gusto, mucho gusto, ¿cómo estás? Gracias, placer, gracias. ¿Cómo dice? Guapo, guapo. Gracias, gracias. El Callao, tú sabes, acá en el Callao te dicen las cosas tal y como son. No, me encanta, el Callao es especial para mí, porque se escucha la música, y mira, esta canción es para el Callao, esta canción tiene toda la vibra del Callao, con el swing, con el sabor, y mira, los colores, todo el... O sea, la vibra acá es donde tenía que ser. Justamente su querida madre, Mimi, quien se ha convertido en toda una revelación en la farándula peruana por su desatada personalidad, pero sobre todo por ese talento para cantar que ha sorprendido a todos, llegó algunos minutos después y nosotros le dimos la bienvenida. Hola, Mimi, ¿cómo estás? Soy Percy, qué gusto conocerte, ¿qué tal? Hola, soy encantada. Hola, Antonio. Mucho gusto. ¿Cómo le va? Qué gusto. ¿Cómo estás? Feliz, feliz de la vida. Bienvenida de nuevo acá al Perú, al rico Callao. Por supuesto, al Chimpú Callao, que siempre, en todas las presentaciones que tengo, siempre he ido a Chimpú y todo el mundo Callao, famoso. Claro, famoso, y ahora estás acá. Ahora acá, imagínate, sí, porque yo en realidad no conozco mucho, no he venido mucho al Callao. Pero bueno, con mi esposo me conocí acá, porque él era marino mercante. La historia de amor de Mimi y Antonio está llena de anécdotas y divertidas situaciones propias de aquella conservadora época donde el padre decidía el futuro sentimental de su adorada hija. Por eso Mimi, al enterarse que su pretendiente Antonio era pianista, no dudó en invitarlo a casa para tener la aprobación de su padre. Sube, me da la mente a la casa y de frente al ciano. Cuando empezó a tocar, mi papá y yo nos miramos y dijimos, este se queda. Porque si así tocaba el órgano, ¿cómo no tocaba el otro paso? No fue fácil. ¿Por qué? Ahí no fue todo. Este se queda, pero tú crees que yo podía elaborar, pretender a Mimi siendo japonesa y yo peruano? Esa era una montaña. ¿Fue un chambón? Una chambaza de año. ¿Quién dio el primer paso? ¿Quién se mandó? ¿Quién dio el primer beso? ¿Por qué? Ella lo chapó. ¿Cómo tiene que ser? Claro, un lenteja. Está bien. Claro, un caballero, un discípulo. Pero dice, ¿cuándo se va a mandar? Y yo con el piano que estaba, pero me dijiste, si tiene que quedar, hay que amarrarlo al toque nomás. Don Antonio cuenta que después de rebotar dos veces cuando fue a pedir la mano de Mimi, al tercer intento logró convencer a su suegro para llevar a su engreída al altar. Con el matrimonio, Mimi continuó cantando convirtiéndose rápidamente en la favorita de la colonia japonesa en el Perú. ¿Quién se va a mandar? ¿Cómo me basta? No entendí, porque no sé el idioma, pero... Yo tampoco, yo tampoco. Yo siempre estaba perdido en todos los temas. No resumen, no resumen. no, y yo te voy a contar que hasta ahora yo tampoco no sé qué significa. Es lo maldito. Instalados en Chosica, con los años la familia creció con tres hermosos niños. Cuando el menor, Tony, tenía apenas dos años, los Zúcar emigraron juntos a Estados Unidos y fue aquí donde Mimi inició una carrera como cantante, pero esta vez para la comunidad peruana. Ya cuando llegamos a Estados Unidos no había una banda de música peruana, alguien que represente. Entonces como mi esposo es pianista, entonces formamos la banda y ya olvídate, me metía pues a revolucionar todos los peruanos, chimpun, callao. Tony, quien desde muy pequeño es músico y percusionista, empezó a acompañar a sus padres en la banda familiar donde su mamá cantaba. Con el correr de los años, el arreglista alcanzaría el éxito internacional como productor musical, logrando en el año dos mil diecisiete ganar dos Grammys latinos, mientras que su mamá, Mimi, seguía cantando para la comunidad peruana por todos los Estados Unidos. Es aquí donde la relación empieza a desgastarse entre ellos por el fuerte carácter de Mimi y la poca paciencia de Tony. Dios es grande, Dios sabe cuándo tienen que hacer las cosas, los tiempos de Dios son perfectos, de repente en el momento que estábamos nosotros alejados, ya tú habrías dicho ya a mi mamá, pues no, por un lado, pero yo no, yo como madre mira, no quiero llorar porque siempre se sale alacro. Está viendo que está a punto, está a punto. Entonces, pero, él también. Pero como madre, siempre una madre no a su hijo. Y yo decía, no, algún día, mi esposo tiene mucha paciencia y él siempre me decía, no Mimi, vas a ver que todo va a cambiar, no te preocupes, todo va a ir bien y así fue. Sin embargo, un triste recuerdo aún agobia a Tony, cuando su padre, Don Antonio, tuvo que hacer de tripas corazón para poder unir a su familia. Como que, mi familia no se va a romper, ¿me entiendes? Y eso para mí era muy importante porque mi papá es como like the rock, ¿sabes? La piedra. La piedra, la familia y es como que, wow, o sea, es too much, es mucho para mí. Mira, mi papá como, eh, ¿cómo te puedo decir? Como, este, ¿soporto? Sí, ¿soporto? Y no, no tira la toalla porque es que la gente me ve como, por ejemplo, es que yo digo, mira, el músico, el talentoso, el artista, el atleta, el famoso, es chévere lo que hacen y alaban por eso. Hubo camino por la calle y la gente me dice, ¿cómo es Tony? Es bacán. Pero eso en la vida es como, es una pasión, es algo chévere, pero el legado de una persona no es eso, el legado de la persona es este, su familia. Entonces, ese mensaje es más importante. Tony, quien antes de la pandemia había producido la canción Sin Fronteras para la India, tuvo que detener el proyecto cuando el COVID-19 paró todo, quedando estancado hasta que la India escuchó cantar a Mimi y de inmediato le dijo a Tony que su madre tenía que ser la protagonista de esta rica salsa. Por eso el pasado miércoles Tony y Mimi grabaron en el Callao las escenas del videoclip de esta canción. En uno de los intermedios pudimos conversar con los Zúcar. ¿Se supervisa? No, no, yo aquí gozando, viendo cómo se van desarrollando estos talentos, yo gozando. ¿Es el perfil bajo? Por supuesto que sí. ¿El cerebro? Emilio, Emilio Estefan, Emilio Estefan. El Emilio Estefan de los Zúcar. Exacto, el bajo perfil, el cheque, cobrando, los pagos, el invoice, el management, ¿me entienden? Claro, quedan todos en familia. Yo vengo representando a las mujeres de mi tierra. Para la siguiente escena llegó la cubana Jaila Mompié, feminista y conocida activista quien nos explica el importante mensaje de empoderamiento femenino que carga esta canción. Hay que creérselo, hay que estudiar, hay que prepararse para realmente, yo creo que sentirse bien con una misma. Hay que amarse, sobre todo, para poder después emprender un camino. Dios nos creó con unas alas que nosotras mismas tenemos que hacer crecer. Y es demostrándole a la sociedad que nosotras podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos. Así que, no le tengan miedo a vivir. ¡De los pies a la cabeza! Junto a Jaila y Mimi también forman parte de Sin Fronteras nuestra querida amiga La India, con quien nos encontramos después de dos años. Por eso, como tenía que ser, la recibimos con el respectivo ramo de rosas que tanto le gusta. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Bienvenida al Perú después de tanto tiempo. Gracias. Estoy contenta de estar aquí y ser parte de este proyecto tan histórico de poder ser parte del disco de Mimi Sucar que es una gran sonera, una gran cantante salsera del Perú. Son dos años que han pasado, India, que nos volvemos en dos años y un poco más toda la pandemia. Pero tú nunca te has perdido nada, nunca te has perdido nada porque eres una persona hermosa, de corazón. siempre te piensas que me olvido de ti pero no. Tato, De madre, Tato, Tato, Percy. Antes de las tomas grupales del videoclip, la cubana Jaila y la India se dieron ánimos con un buen shot de pisco puro. inmediatamente la cantante órica echó candela. ¡Bravo! 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 Si no te verás soy quebrera que un pijo sin darse es un beso salsera Sin manera Soy guerrera Ven conmigo Si volás alza Donde quiera Vamos a seguir para adelante Tenemos muchas cosas más para grabar Y de verdad que es un honor compartir con ustedes Gracias Y la banda de mujeres Mira la banda de mujeres Toda la mancha de mujeres Y todo el equipo ¡Qué eres eso! Eso es importantísimo Este mensaje para todas esas mujeres Luchadoras afuera Ustedes son las que mandan Así que mucho carácter Mucho sabor Y sigan para adelante Es así como los azúcar Siguen adelante con esa unión Humildad Y sencillez Que tanto los caracteriza Como cuando hace unos años Eran unos perfectos desconocidos Y tocaban en restaurantes y casas Las canciones criollas Que animaban Las fiestas de los peruanos En los Estados Unidos Sin imaginar Que poco tiempo después El talento y arte De esta familia Hoy Sea motivo de orgullo Para los peruanos Recogía la risa De la brisa del río Ya el viento la lanzaba Del puente Al Alameda Arriba Perú Arriba Perú